Soy amigo de Ovaldo Álvarez Paz de la Infancia. Somos compañeros de colegio y conozco a Álvarez Paz. Conozco su valor, conozco su interés, conozco su modelo de como hombre político, como hombre preocupado por Venezuela, y sobre todo en estos momentos considero que es un atropello más que tiene este gobierno, en el cual se está utilizando el régimen ejecutivo para utilizar también el poder judicial al servicio de los proyectos del gobierno. En este momento es otro preso político más del gobierno. Me parece que hace una torpeza política lo que se está haciendo esta noche. Ovaldo Álvarez Paz cuenta con el apoyo y el respeto de todos los venezolanos. Yo creo que en este momento Ovaldo merece el cariño, el respeto, el apoyo a él y a toda su gestión que ha hecho como político en este país. La historia de Venezuela tiene mucho que agradecerle políticamente a este gran joven que fue un gran joven, uno de los primeros jóvenes que fue en la Asamblea Nacional. Su papel que hizo como diputado de la República, el papel que hizo como gobernador del Estado Zulia, en este momento el Zulia se va a arrestear totalmente a la figura de este Zuliano que en este momento está atropellado por este gobierno fascineroso que se llama el gobierno de Chávez Frías. No señor, usted dice que le parece una torpeza política. ¿Por qué dice eso? ¿Qué costo cree o analiza usted que pueda tener en la decisión? La reacción, pienso que la gran reacción hace de protesta nacional contra este hecho. Ovaldo Álvarez Paz representa a la familia política de Venezuela y a la familia honesta política de Venezuela. Y la gente decente y la gente honesta va a tener que protestar por esta decisión tan arbitraria de este gobierno.